Hola, hola, muy buenas noches. Por fin viernes, Ayepa. Hoy queremos compartir con ustedes noticias positivas, constructivas. Y vamos a empezar aquí en el departamento central por la ciudad de Itagua. La noticia maravillosa es que en esta comunidad la Junta de Sanamiento Ambiental ha construido la primera planta de tratamiento para fluentes cloacales y ya lo está implementando en dos barrios de esa ciudad. De este tema vamos a hablar con el ingeniero Manuel Leizamón, que es el presidente de la Junta de Sanamiento Ambiental. Y también queremos compartir con ustedes las expectativas y las metas que tiene Teletón. Esta noche vamos a hablar con el director ejecutivo, Víctor Ibarrola, porque a las 9 de la noche comienza este nuevo partido de la solidaridad. Más de 28 horas de transmisión y para buscar la meta que es el principal objetivo, recuperar el centro de atención en Paraguay y por supuesto seguir sosteniendo a las familias que usufructúan este servicio de Teletón. Y vamos a cerrar el programa con algunas recomendaciones para hacer del mundo digital de los niños y adolescentes un mundo más seguro. Soy María Cristina Zanabria. Bienvenidos. Y queremos arrancar esta noche el programa con una entrevista que en términos de salud pública representa una buena noticia y queremos hablarles del trabajo que está haciendo la Junta de Sanamiento de Itagua aquí en el Departamento Central. Estamos en comunicación con su presidente, el ingeniero Manuel Leizamón. Muchas gracias por atendernos, señor Manuel. Manuel, quisiéramos en primer lugar saludarlo y conocer un poco el trabajo que está haciendo. Me decían que tienen la primera planta de tratamiento de fluentes, así es que nos pareció muy importante compartir esta información. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Cristina. Buenas noches. A la audiencia también. Muy buenas tardes, señor Manuel. Gracias por atendernos. ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Qué es lo que hizo en el Departamento de Itagua, la Junta de Sanamiento para lograr este objetivo tan importante para la salud pública como una planta de tratamiento? Sí, primeramente la Junta de Sanamiento se creó para permitirle agua potable a las comunidades. Bueno, se enlaza con las juntas de saneamiento y le deja a la comunidad a que administre eso. Nosotros, como Junta de Sanamiento de la ciudad de Itagua, tenemos la primera planta de tratamiento de influente negro en el Departamento Central con recursos propios de nuestra Junta de Sanamiento. Y esta planta de tratamiento es singular, vamos a decir, en el Paraguay, porque nosotros tenemos una planta de tratamiento a través de biofiltro, a través de lombrices californianas. Ese tratamiento de fuentes de testigos negros es que nosotros también como Junta de Sanamiento estamos haciendo. ¿Y para qué es la planta de tratamiento? Es para aislar el líquido negro, el fluente negro de los domicilios, tratarlo eso y enviar nuevamente a un bauce de agua. Ya tratada, el agua es limpia, lo que vendimos nosotros en el cauce de un arroyo que como estamos en el Departamento Central y estamos en la cuenca del lago Ipacaraí, eso vierte en el lago. La mayoría de las juntas de saneamiento que están dentro de la cuenca del lago Ipacaraí no tienen una planta de tratamiento. Nosotros, preocupados por el ambiente y preocupados por la salud de la persona, también hacemos un esfuerzo de realizar una planta de tratamiento en el predio de la Junta, en uno de los predios de la Junta de Sanamiento de Itagua. Nos parece una noticia fantástica, ingeniero, porque bueno, hace poco estábamos hablando con Renato Mas, que es de Conalaipa, y nos decía que se está recuperando la cuenca del lago, que la calidad del agua está mejorando, por lo menos ya no hay cianobacterias, que es producto de la contaminación, de las altas temperaturas, y este aporte que hace Itagua nos parece destacable. ¿Cuánto le ha costado a la Junta de Sanamiento esta inversión, esta iniciativa, que de alguna manera no solo representa una oportunidad para la ciudadanía de Itagua, sino también una contribución fantástica para mantener la calidad del agua en el lago Ipacaraí? Prácticamente son aporte de los cultuarios de agua potable dentro de nuestro sistema, dentro de nuestra área pernicionaria en la Junta de Sanamiento. De a poco estamos haciendo eso, conseguimos el terreno, ¿verdad?, que para este tipo de planta de tratamiento no hace falta gran cantidad de terreno sin una parcela pequeña, pero nosotros, gracias a Dios, conseguimos un 5 hectáreas casi pegado al centro urbano de Itagua. Entonces, eso usamos como para hacer nuestra planta de tratamiento. Y este proyecto habíamos traído de Chile, porque hay muchos tipos de plantas de tratamiento que requieren mucho espacio, mucho predio para realizarlo. Así como se nota, está haciendo en algunos lugares, ¿verdad?, con pileta estabilizadora, se necesita mucho espacio. Pero este tipo de planta de tratamiento que nosotros acá tenemos en la Junta de Sanamiento de Itagua es a través de biofiltro y necesitamos poco espacio, nada más. Están viendo ustedes en la imagen, ¿verdad?, que necesita mucho espacio para hacer el tratamiento en el residuo negro. Fantástica esta noticia tan alentadora que queríamos compartir con toda la audiencia. Una iniciativa de la Junta de Sanamiento de Itagua que silenciosamente lo está haciendo. ¿Cuántos usuarios de agua corriente, agua potable tiene la comunidad? Y me decía que también el costo de esta planta de tratamiento ya va incluido en la factura del servicio de agua. O sea, prácticamente los contribuyentes ni sintieron esta innovación, esta necesidad que tienen todas las ciudades del Departamento Central y ustedes lo implementan en Itagua. No es tanto así, María Cristina. Ah. No es solo el costo nada más, pero para conectarse a la red de alcantarillado sanitario un usuario de agua potable en la Junta de Sanamiento de Itagua, tiene que pagar también su derecho de conexión del alcantarillado. Y eso también, en la misma boleta de la factura de agua, se le va también el sucruto de la red de alcantarillado a cada usuario. Pero no a todos los usuarios está alcanzando, porque de a poco estamos creciendo en el sistema de alcantarillado sanitario de Itagua. Solamente en este momento estamos abarcando dos barrios de Itagua. Tenemos varios barrios dentro del casco urbano de Itagua, que con el tiempo vamos a ir de a poco abarcando todo hasta llegar al 100% de los usuarios en nuestra área pernicionaria. Entiendo. En esos dos barrios, ¿de cuántas familias o cuántos clientes estamos hablando en términos de usuarios? Y también, ¿cuánto cuesta el agua y el conectarse a este sistema de alcantarillado, señor Manuel? En dos barrios estamos ahora conectando el alcantarillado, ¿verdad? Y no a toda la gente se puede conectar porque tiene su costo, la red de distribución, tiene también un día principal, la querida secundario, conexiones, requisitos, con mucho costo, mucho costo. Entonces, ya poco vamos a ir avanzando en el sistema de alcantarillado sanitario. Nosotros, como Junta de Saneamiento de Itagua, considerada, al menos, la mejor junta del país porque tenemos aproximadamente como 10.000 conexiones, que equivale a 60.000 usuarios aproximadamente. Tenemos 80 funcionarios dentro de la Junta de Saneamiento de Itagua, varios vehículos, varias motos y, bueno, en fin, tenemos la estructura, ¿verdad?, para estar avanzando de a poco paralelamente con el alcantarillado sanitario. Aparte de lo que están ayudando a la gente, agua segura, a la Linti, agua limpia, agua potable en cuanto a agua que se refiere. Entiendo que ese trabajo de conexión al sistema de alcantarillado lleva su tiempo, tiene su costo y acceder al agua potable, ¿cuánto cuesta en Itagua en este momento y cuántos usuarios de agua potable tiene la Junta? 11.000 conexiones aproximadamente. 11.000, perdón, no la escuché, ingeniero, no la escuché. 11.000 conexiones, ¿y cuánto cuesta? Que equivale a 70.000 usuarios, más o menos. Eso se multiplica por 5, 6, ¿verdad?, las conexiones y te da esa cantidad. 11.000 conexiones y te da esa cantidad, ¿verdad? Entiendo. Qué gran trabajo están haciendo. Sin lugar a dudas tienen el mote de la mejor Junta de Saneamiento Ambiental del país. Así es que felicidades y muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noticia tan alentadora. Ojalá que en mi ciudad, allí en Luque, tengamos una planta de tratamiento, aunque sean una manzana. Y de a poco vamos a ir teniendo, ¿verdad? Muchas juntas, amigas, vienen en la Junta de San Ejército de Itagua para cerciorarse y para ver qué tipo de sistema de alcantarillado estamos teniendo. Y aparte de eso, como miembro de la Junta de Itagua, siempre participamos en las charlas internacionales. Nos vamos a Centroamérica, Sudamérica, Costa Rica, Panamá, México, en todos los países aproximadamente. Inclusive un compañero de la Junta de San Ejército ya se fue a África también para disertar un poco cómo nosotros hacemos la distribución de agua potable en una comunidad. Por supuesto, realmente tenemos que hacer una visita a Itagua para conocer de cerca lo que están haciendo. Un trabajo muy loable porque tan necesario en todos los departamentos, en todas las comunidades, porque tiene que ver con la calidad de la salud pública y el medio ambiente. Ingeniero, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable con nosotros. A usted, a usted de muchas gracias, maryotequina. Ingeniero Manuel Leizamón, el expresidente de la Junta de Sanamiento Ambiental de Itagua, aquí en el Departamento Central. No solo trabajan en la distribución y entrega de agua eléctrica o agua potable, como le dicen también, sino también están apostando a este sistema de planta de tratamiento de fluentes cloacales. Lo están haciendo ya en dos barrios de esta ciudad. Vamos a ver cómo avanzan y es un ejemplo a seguir en todo el departamento central, donde tan necesario es este tipo de infraestructura para poder proteger sobre todo al lago Ipacaraí y proteger a la salud pública porque tiene que ver con esto. Hacemos una pausa aquí en El Descargo. Y, por supuesto, desde la mega cadena de comunicación no podríamos estar ausente de este evento anual que nos convoca a todos los paraguayos y, sobre todo, lleva el sello de la solidaridad de la sociedad paraguaya toda. Estamos hablando de Teletón y estamos en comunicación con el señor Ibarrola para hablar un poco de este tema. Víctor Ibarrola, muchísimas gracias por atenderlo. Bueno, María Cristina, a toda la audiencia, bueno, gracias a ustedes por acompañarnos y que estamos a minutitos de empezar esta edición tan especial de Teletón. Hace 40 años, por primera vez, hacía el evento Teletón en Paraguay, una fundación que se llamaba PADEN en ese entonces, que ya tenía tres años, y, bueno, viene este evento a dar recursos, a dar recursos económicos, pero, sobre todo, esa posibilidad de unir a todo el país por una causa. Y, bueno, estamos con muchas ganas de empezar este partido. Los dos años anteriores no se llegó a la meta. Eso fue realmente muy triste por las consecuencias que trajo. Se tuvo que cerrar uno de los centros de rehabilitación de Teletón. Así que, bueno, a ver, esos nervios, esas ganas de revertir la situación y, bueno, esperamos que así sea. ¿Cuál es la meta para este año? Y, si logramos esa meta, ¿se va a volver a abrir este Teletón que está en Paraguay, que es el que finalmente se tuvo que cerrar por la falta de presupuesto? Bueno, para ser sincero, y creo que la primera vez que nos pasa, estamos analizando todos los escenarios y creo que en diez minutitos tenemos la reunión con el Consejo para definir cuál es la meta que vamos a poner. Porque la meta que es lo alcanzado el año pasado en todas las Teletones y siempre fue un guaraní más de los recaudados el año pasado. Pero justamente si recaudamos un guaraní más, no vamos a poder volver a dar servicio a esas familias que hoy no están con nosotros en los centros de Teletón porque lastimosamente se cerró el centro de Paraguay. Así que vamos a enseguida tomar esa decisión si es que realmente nos ponemos y le convocamos a todo el país a no solamente mantener a las familias que están hoy día, sino que a volver a acoger a esas familias que iban al centro de Paraguay. La primera intención nuestra es brindarle servicios en Asunción o en Oviedo, que son los lugares más cercanos. Y, bueno, obviamente, si la meta es superada ampliamente, ahí sí podemos hablar de rehabilitar ese centro, abrir un centro, mantener, tiene sus altos costos, pero, bueno, hoy la prioridad es que esas familias puedan ser atendidas en cualquiera de los centros más cercanos. Así que, bueno, la meta no en número, sino que en intenciones es esa, sostener la rehabilitación de las 1.600 familias que hoy asisten a Teletón de los 17 departamentos y la capital y volver a brindar una mano, volver a acoger a esas familias que estaban en Teletón, Paraguay, y hace 13 meses quedaron sin servicios. ¿Cómo va a ser el operativo? El comentario generalizado es que Teletón este año tiene como una imagen distinta. ¿Se ha incluido a algunos deportistas? ¿Tiene ya este eslogan o la forma de llamar un gran partido que empieza justamente esta noche? Así mismo, que a veces cuando uno está perdiendo hay que cambiar la estrategia. Y, bueno, estamos usando muchas estrategias. Vamos a tener mañana a las 3 y media de la tarde en el Comité Olímpico el partido de las estrellas, estrella del deporte nacional, de fútbol, fútbol femenino, fucsal, los yacarruedas, nadadores, basquetbolistas, que van a estar jugando todos juntos este partido. Y agradecer mucho al Comité Olímpico, al APF y a la Comebol por el apoyo que nos están dando. Así que van a venir cuatro figuras que esta noche ya van a estar en el programa y mañana en la cancha de juego, que son Sebastián Abreu, Diego Lugano, Junior Bayano y va a estar también el arquero uruguayo, Karini. Bueno, va a ser una fiesta. Le invitamos a toda la familia que vayan mañana al Comité Olímpico. Las entradas están disponibles a través de etiquetea. Y, bueno, pueden hacer parte de este show. Y, bueno, hoy empieza, así como dijiste, con este logro. Grandemos Vuelta al Partido. Esa es la invitación. Con cualquier 5.000, 10.000, 100.000 uraníes, lo que tu familia pueda dar a las familias de Teletón va a hacer que podamos revertir esa situación y dar vuelta al partido. ¿Cuántas horas va a durar este partido? ¿Podemos irnos también en un tiempo extra? ¿Cuáles son los pronósticos? Ojalá que no. Ojalá que se definan los 90. Son 28. Sin penales, ¿verdad? Vamos a estar. Ojalá. Pero, bueno, vamos a estar. De hecho, felicitar y agradecer al equipo. No solamente al equipo que trabaja en Teletón, sino que a todos los voluntarios, más de 15.000 voluntarios en todos los puntos del país, que están hace meses trabajando para llegar a la meta. Así que son hoy 21 horas hasta las 01 horas del domingo. Son 28 horas de solidaridad, 28 horas de esta oportunidad de no solamente ayudar a rehabilitar en los centros a los niños, sino que rehabilitarnos como persona y rehabilitarnos como sociedad. La gente que quiere colaborar, van a estar los voluntarios en los semáforos, va a ser esto en todas las ciudades, en las cabeceras departamentales. ¿Cuál va a ser el operativo de solidaridad y de recaudación en las calles? Súper importante. La gente puede donar a través de su banco, entren en la aplicación del banco, pueden ir al banco de Teletón también a través del mensaje de texto, enviando Teletón al 220. La gran innovación de este año, porque queremos estar cerca de la gente, hay mucha gente que no está bancarizada, también lo pueden hacer en esa boca de cobranza, donde te vas a pagar tu ANDE, tu SAP, tus cuentas. Ahí también puedes decir, quiero donar a Teletón, y tienen una opción, donar a Teletón. Así que, bueno, vamos a estar en todos los puntos del país, esperando que la gente pueda hacer llegar su solidaridad. Y, bueno, ojalá mañana en tiempo normal, o bueno, si hay que ir a tiempo extra, lo haremos, podamos llegar a la meta por las familias de Teletón. ¿Cuántas familias son en total las que reciben, incluyendo las de Paraguay? Porque, aunque las familias de Paraguay, bueno, se cerró el centro de Teletón de atención allí, pero esas familias fueron a otros departamentos, fueron a otros hospitales y centros de rehabilitación de Teletón. ¿Cuántas familias está atendiendo en este momento Teletón? Bueno, lastimosamente al cerrarse el centro por falta de recurso económico, por la crisis económica de la pandemia, al cerrar el centro, no se pudo sostener la rehabilitación de los niños hace 13 meses, que ellos están sin servicio en sus hogares. Por eso es que la premura, el dolor que siente todo el equipo, entonces son 1.600 niños que hoy están siendo atendidos. Y el gran objetivo de este año es que esas 141 familias vuelvan a recibir servicio. En el centro más cercano, nosotros le llamamos, el martes terminamos de llamar, fue un mes de llamar, rastrearles y poder sondear esas familias que están sin servicio, cómo están y si están dispuestos a venir a Asunción o a ir hasta Oviedo. Y bueno, realmente algunas familias molestas, que estaba dentro de lo que suponíamos, porque haberle dejado sin rehabilitación, lastimosamente, por la decisión, por la dura pandemia, bueno, a todos nos afectaría, y vamos a enojarnos, pero bueno, la mayoría de las familias nos agradecían el llamado y nos dicen que van a estar prendidos a la transmisión, muy esperanzados que le llamemos la semana que viene, a invitarle a volver a recibir terapias integrales de calidad y gratuita para sus hijos, hijas, sobrinas, nietos, y es muy importante, la familia no paga nada para asistir a Teletón, pero a la fundación Teletón, el costo por cada familia, por cada niño, es 10 millones de braníes año. Entonces, cada 10 millones de braníes que recaudemos, es garantizar los servicios integrales a una familia, y bueno, esa familia o esa persona que donaba 10 millones a esas empresas, y hoy puede duplicar, o que donaba 5 mil, puede donar 10 mil, bueno, vamos a soñar de que vamos a poder, volver a brindar servicio a estos niños que hoy día, lastimosamente, no lo están recibiendo. Víctor, yo tenía la vaga esperanza de que esas familias, porque hacíamos también la entrevista al encargado de Paraguay, en aquel momento cuando se cerraba, teníamos la vaga esperanza de que, a pesar de la distancia y las condiciones, llegasen a los otros centros de Teletón, definitivamente no lo hicieron, no solamente por la pandemia, sino por el costo que representa el transporte, y las condiciones, no es fácil viajar con un chico con discapacidad motora, por ejemplo. Bueno, realmente yo tenía esa misma expectativa, yo me sumé al equipo de Teletón hace tres meses, yo pasé por la ruta, camino a Villarrica, dije, qué pena que se cerró el centro, y supuse que estaban todos reorganizados en Asunción, y cuando con el equipo le pregunto, ¿cómo están las familias de Paraguay? Y me dicen, Víctor, ninguna familia pudimos atender, porque no había cupo, no había fondos, o sea, no es una cuestión de distancia, es una cuestión de que no había los recursos, se tuvo que reducir el 39% de los terapeutas, entonces realmente no había las condiciones para atenderles. Hoy día, ojalá tengamos los recursos, y también estamos trabajando incansablemente, municipalidad, gobernación, empresas de transporte, que también faciliten el transporte de esta familia, y nosotros garantizar esos 10 millones de guaraníes que necesitamos por cada niño, para que pueda tener una terapia integral y de calidad, el año que viene. Ojalá así sea, para eso estamos trabajando, y bueno, en minutos más empieza esta gran Teletón 2022, con el gran objetivo de unir al país por la familia de Teletón. Todo el éxito para ustedes, para todo el equipo que va a estar allí, para los voluntarios, y por supuesto, esta es una llamada más para la solidaridad de los paraguayos, una característica que tenemos, y va a estar a prueba este fin de semana, y sobre todo, un llamado muy especial a todo el departamento de Paraguay, necesitamos rehabilitar ese centro, para atender a nuestros niños, en su propio departamento, como mínimo, porque incluso en el propio departamento, hay gente que vive en distritos muy alejados, y ya representa todo un viaje, llegar hasta la capital departamental, imagínese lo que es llegar hasta Asunción. Todo nuestro apoyo, y nuestro aporte desde la mega cadena, de comunicación para ustedes, Víctor, muy amable. Gracias, gracias por el apoyo de siempre, y bueno, la invitación a todos a seguir la transmisión, por todos los canales, y bueno, las redes sociales, arroba Teletón Paraguay, muchísimas gracias, un abrazo a la distancia. Víctor Ibarrola, el exdirector de Teletón, haciendo esta invitación, a las nueve de la noche, en unos minutos, empieza esta gran fiesta, de la solidaridad, nosotros hacemos una pausa, aquí en El Descargo. Y para cerrar el programa, queremos compartir con ustedes, unos tips y unas ideas, para tener un lugar seguro, para nuestros niños y adolescentes, cuando estamos pensando, en el mundo digital. Está con nosotros, en comunicación, Rosana Menchaca, ella es gerente de comunicaciones, de Children Believe. Rosana, muchísimas gracias, por brindarnos este tiempo, ¿cómo estás? ¿Qué tal María Cristina? Muchas gracias a ustedes, por el interés en esta campaña, estamos junto, desde nuestra organización, que es Children Believe, estamos junto a Fundación ALDA, junto a la ONG Crecer, y junto a Global Infancia, impulsando en Paraguay, lo que es la campaña global, Web Safe and Wide, que es una campaña global, liderada por Child Phone Alliance, donde 70 países, en este momento, se unen, para abogar, por una internet segura, para niños y niñas, sabemos que la pandemia, trajo consigo, un montón de cosas, que tienen que ver con online, lo que antes, era una decisión, quizás familiar, de dar o no dar, acceso a un niño, a la tecnología, la pandemia, nos puso en una situación, donde sí o sí, los niños, tenían que acceder, a la tecnología, para continuar sus estudios, o para interactuar con otros, con otros chicos, entonces, nuestra organización, ha tomado la decisión, de estar presente, en este escenario, nosotros, trabajamos fuertemente, en educación, y esto nos está alejado, porque lo que, el gran desafío, que tenemos es, cómo podemos hacer, entornos seguros, para niños y niñas, en esto que es lo digital, en esto nuevo, que incluso, ellos saben, mucho más que nosotros, ¿verdad? Entonces, hemos lanzado la campaña, ahora en octubre, arrancamos con, con unos, con una serie, de datos globales, ¿verdad? Sabemos que a nivel mundial, hay 200 mil, niños y niñas, que todos los días, se conectan de manera, por primera vez, entonces, estos datos, son realmente, bastante importantes, 200, perdón, perdón, Rosana, te quisiera interrumpir allí, son 200 mil, que diariamente, se conectan, por primera vez, a internet, ya sea a través, de la web, o redes sociales, así mismo, es la primera vez, o sea, que todos los días, tenemos 200 mil, niños nuevos, ingresando a este, a este campo, de la tecnología, ¿verdad? Incluso, estos datos globales, que manejamos, nos dice, que uno de cada, tres usuarios, que están navegando, en internet, en diferentes plataformas, son menores, de 18 años, entonces, realmente, son datos, que nos lleva, a estar, en una realidad, que no es lejana, no es lejana, a nuestra familia, no tiene que ver, con la pobreza, no tiene que ver, con la riqueza, tiene que ver, con el cambio, que hay en el mundo, y como, la comunicación, está, tiene, otros códigos, y otros elementos, incluso, para ir un poquitito más, y, y, te voy tirando unos datos, de la, del Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad? Que, en la encuesta de hogares, 2021, en Paraguay, el 77%, de los usuarios, de internet, o gente, que ha utilizado internet, es mayor, a 10 años, o sea, no estamos hablando, solamente, de una franja adulta, estamos hablando, de niños, de 10 años, que se conectan, es 77%, de nuestra población, es altísima, y, de esa población, que se conecta a internet, 97% lo hace por celular, así es, entonces, y con esa introducción, que hacía Rosana, de que la pandemia, por ejemplo, abrió, no solamente las puertas, sino la ventana, del acceso, a la tecnología, y a internet, de los chicos, como una manera, obligada, de hacer tareas, de asistir a la escuela, o sea, ya no hay un punto atrás, ya no hay un punto de retorno, en este momento, hay que comenzar, a lidiar, y a saber, cómo manejar, este mundo digital, y el acceso, de los niños, pero este dato, que acabas de compartir, con nosotros, 200 mil niños, diariamente, en el mundo, es un dato, realmente alarmante, y miramos, nuestra familia, si habrá algún chico, que no se conecta, a internet, y puede ser, que sean los bebés, ¿verdad? Claro, para nosotros, es muy importante, uno, no tampoco satanizar, a la internet, o sea, la internet, tiene como cualquier cosa, tiene su punto bueno, su punto malo, en la medida, que nosotros, podamos conocerlo, en la medida, que nosotros, podamos dotar, a nuestros niños, de las herramientas, de hablar con ellos, porque claro, antes María Cristina, era el hecho, de que tu hijo, esté en la casa, era sinónimo, de que no estaba, con la mala junta, afuera, ¿verdad? Hoy por hoy, el chico, puede estar, en nuestra casa, un adolescente, un niño de cuatro años, de tres años, y puede estar, en un rincón, ni siquiera en su pieza, en un rincón, con un celular, o con acceso, a una computadora, y puede estar, con esa mala junta, que le puede lastimar, entonces, realmente, para nosotros, es importante, que esta campaña, pueda difundirse, lo más que se pueda, en nuestro país, y lo estamos haciendo, en estos 70 países, porque es para nosotros, una responsabilidad, en un tema, que nosotros, incluso los adultos, todavía, no manejamos muy bien, nos cuesta mucho, a los adultos, o sea, en los análisis, que hacíamos, por ejemplo, en los grupos focales, para nosotros, internet, es como, es algo ajeno a nosotros, o sea, es algo que, tenemos que entrar, o tenemos que acceder, o tenemos que hacer algo, para los niños, internet, es parte de su día a día, ellos nos separan, internet, es como, no sé, para nosotros, algo natural, natural, entonces, realmente, vamos a buscar, y estamos buscando, porque ya hemos arrancado esto, en Paraguay, estamos concientizando, estamos compartiendo mensajes, herramientas, para que los padres sepan, cómo interactuar, también, con sus niños, que lo primero, y lo más fundamental, es conocer, así como nosotros, cuando nos le vamos a mandar, a nuestro niño, a una plaza, que está, a 50 kilómetros, de nuestra casa, nos le vamos a mandar, bueno, eso mismo también, no le vamos a mandar, solo, a un, a una computadora, a una tablet, o a lo que fuera, sin conocer, preguntar, qué espacio conoce, qué espacio visita, con quién habla, acercarnos a los niños, eso es lo básico, y yo sé que hay muchos padres, que dicen, no, 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 yo tengo todas las contraseñas, de mis hijos, eso no es suficiente, quizás, es un elemento, que esa familia, ha considerado, como apropiado, pero realmente, lo que es efectivo, es sentarse, conversar con nuestros niños, ayudarles, pedirles que nos enseñen, ellos a usar, explorar, porque el internet, tiene un mundo, de posibilidades educativas, también, verdad, entonces, les invitamos, a que formen parte, de esta campaña, que visiten nuestras redes sociales, tanto de Fundación ALDA, Children Believe, Global Infancia, y, jóvenes que crecer, porque estamos compartiendo, tips, sí, Rosana, cuando me hablas de compartir, y me gustaría centrarme, en esto que acabas de decir, y como mamá, me toca muy de cerca, la contraseña, no es suficiente, porque encima, es una medida de control, porque, cuando él no está conectado, vos entras y miras, qué estuvo haciendo, por dónde navegó, lo que recomiendan ustedes, una comunicación, como más abierta, tal vez interactuar con él, darle me gusta, a sus propias comunicaciones, formar parte, del juego, que está haciendo en internet, cómo logramos eso, una comunicación abierta, de los padres, en una era de internet, ¿qué debemos tener en cuenta, Rosana? Claro, lo primero, es acercarte a los chicos, acercarnos, preguntarle, qué es lo que estás buscando, qué información buscas, o sea, el relacionamiento no es aparte de, o sea, es saber, así como nosotros queremos saber, sus grupos de amigos, y preguntamos, qué hizo en la escuela, con quién va a salir, etcétera, es también un poquitito, traspasar, o sea, traspasar esa conversación, al ámbito de internet, ¿verdad? Entonces, preguntar, qué le gusta, qué suele buscar en internet, qué le muestre, ¿verdad? Si son niñitos más pequeños, a ver un poco, y también está el tema, de limitar los tiempos, o sea, no podemos dejar a nuestros niños, por más educativo que puedan ser, algunos portales, o algunas aplicaciones, no podemos dejar a nuestros niños, largas horas de tiempo, nosotros vamos a ir compartiendo, también las recomendaciones, de los especialistas, de cuánto tiempo, es lo que puede estar un niño, sobre todo los niños pequeños, frente a una computadora, no es estar largas horas, cómo tenemos también, que si es que el niño, ha ingresado a una aplicación, educación educativa, cómo esa aplicación, podemos nosotros, transpolarla después, a nuestras conversaciones, ¿verdad? Bueno, si el niño está, no sé, aprendiendo, una determinada acción, entonces, bueno, que nos cuente, que nos muestre, si vino un video, de cómo armar algún proyecto, hacer ese proyecto, después con los niños, investigar sobre acciones, entonces, son todas esas pequeñas cositas, que realmente, uno dice, ah, he sentido común, muchas veces, ¿verdad? no hay una fórmula mágica, no hay que tenerle, tampoco miedo a internet, pero sí hay que tenerle, mucho cuidado, hay muchas personas malas, hay muchas personas, que se buscan aprovechar, y como cualquier situación, en la vida, no tenemos que favorecer, a eso no tenemos que, dejarles libre el camino, al contrario, tenemos que hablar, con nuestros niños, que si ellos están, entrando a algún lugar, y hay alguien, que se contacta con ellos, y les dice, yo soy María, y tengo tres años, o tengo cinco años, lo primero que tiene que hacer el niño, es dudar de eso, que no necesariamente es, o sea, explicarle todas estas pequeñas cositas, y estar al lado de los niños, escucharles, muchas veces, ellos se vuelcan a internet, porque no tienen otras personas, con las cuales, hablar, ¿verdad? Entonces, o porque los padres, estamos tan ocupados, muchas veces, en nuestras cosas, que no tenemos tiempo, Justo ese tema, perdón, Rosana, Justo ese tema, iba a recalcar, que internet, o el espacio de acceso a internet, a través del teléfono, o la computadora, no sea un espacio de descanso, sino como me decías al inicio, internet es parte de ellos, para ellos no es un momento, como para nosotros, que llegamos a los 50, y decimos, bueno, ahora voy a entrar a mis redes sociales, es como un espacio aparte, ¿verdad? Ellos se sienten como en el mundo, y es allí lo que me parece tan importante, esto que decís, que tiene que ver con, pensar en internet como parte de ellos, pero también allí, ¿cómo limitamos? Porque la prohibición, de hecho, con los hijos, te genera como mayor ansiedad en ellos, y te hacen todo al revés, cuando le prohibís, ahí piden más, estas recomendaciones, que ustedes van a compartir, como por ejemplo, cuántas horas frente a la pantalla, están alineadas, las recomendaciones médicas, porque cuando nos vamos al pediatra, nos dicen una cosa, niños menores de dos años, no frente a la pantalla, y sin embargo, vemos, recién compartíamos las imágenes, de niñitos que están ahí, no sabes lo que hacen, pero están tocando, y de alguna manera, es el momento de relax de los padres, y por otro lado, ¿cuántas horas dicen los pediatras? ¿Cuántas horas dicen las campañas? ¿Eso va a estar como unificado, o cómo va a ser? Claro, sí, vamos a, obviamente, todo lo que vamos a compartir, va a tener esa base, tanto la validez, como la validez, sí sabemos, y estamos conscientes, que también hay muchos criterios, ¿verdad? Que hay criterios, en todos los aspectos, no solamente en internet, tal pediatra que te dice, sí al antibiótico, tal que te dice, no, tal que te dice, más o menos, o sea, cada uno sabemos, nosotros vamos a poner, todos los elementos sobre la mesa, vamos a fortalecer, y vamos a promover, el diálogo familiar, y que la familia tome, esa decisión de decir, bueno, le vamos a dar, en estos días, en estas horas, y de esta manera, ¿verdad? Nuestra campaña, estamos también, tratando de, vamos a organizar, webinar, que ahora están tan de moda, justamente, de manera digital, y otras actividades, de manera a involucrar, a la mayor gente posible, y a poder, generar un diálogo, un diálogo común, porque nos guste o no nos guste, internet está acá, y en la medida, que nosotros podamos, protegernos nosotros, proteger a los niños, es realmente la medida, que vamos a sacarle provecho, nosotros, queremos, fuertemente, trabajar, lo que es el eje, de la prevención, de todo este tema, de los abusos, y de todas las cosas, que hay en internet, pero también, trabajar la ciudadanía digital, cómo proteger nuestros datos, cuando nosotros, cómo hacer buenas, desde lo básico, ¿verdad? Cómo hacer buenas contraseñas, que no tienes que compartir, tu contraseña, con todo el mundo, que tienes que, cuando entras a un portal, X, tienes que asegurarte, de que tu usuario, o sea, esas pequeñas cositas, que tienen que ver, con nuestros datos, ¿verdad? Porque nosotros, estamos ingresando, y le estamos dando acceso, a nuestra vida, entonces, vamos a fortalecer, Es muy importante esto que señalas, perdón, Rosana, es muy importante esto que señalas, que tiene que ver con la seguridad, lo importante que es, las contraseñas seguras, saber cuándo bloquear, saber cuándo reportar, y denunciar, no solamente quedarte con un enojo, y le dejas, que siga siendo parte, de tu mundo digital, las personas, o espacios, que representen una amenaza, para vos y para tu familia. Totalmente, María Cristina, totalmente, imagínate que, no sé, 20 años atrás, si alguien venía, y nos decía, que en el año 20 y tanto, las transacciones, ya no iban a necesitar dinero, en papel, jamás, nos íbamos a reír, ¿verdad? Y hoy tenemos, que prácticamente, no usamos más la moneda, o sea, todo ya es vía transferencia, vía digital, es más, estamos hablando, de que el dinero, se está reemplazando, por criptomonedas, por cosas, que ni siquiera, nos cuesta entender, en el concepto, entonces, realmente, es un mundo, que está acá, que tenemos que proteger a los niños, que tenemos que asegurar el acceso también, porque justamente, con la pandemia, muchos niños, se quedaban retrasados, en el tema de la escuela, porque no tenían acceso a internet, no tenían acceso, al WhatsApp, de la profesora, que le mandaba los trabajos, por WhatsApp, entonces, realmente, hay diferentes cosas, que tenemos que trabajar, y en conjunto, ustedes, los periodistas, desde los diferentes medios, de comunicación, para realmente, poner sobre la mesa, las denuncias, que tengan que hacerse, también, para promover, que las empresas, realmente, puedan, haciendo uso, de la responsabilidad social, empresarial, cómo podemos llegar, a esas comunidades, donde no tienen acceso, y donde realmente, es sumamente necesario, imagínate, que ahora, se habla de telemedicina, se habla de un montón, de avances, realmente, que internet, nos favorece, entonces, es sacarle el mayor, provecho, y que nuestros niños, nuestras niñas, estén seguras, así que les invitamos, a que sigan nuestras redes sociales, les vamos a seguir compartiendo datos, como ese justamente, que están en pantalla, que es algo básico, es hablar con tu hijo, hablar con tu hija, preguntarle lo que hace, preguntarle sus actividades, escuchar con apertura, sus respuestas, pidámosle que nos muestren, no sé, TikTok, que ahora está tan de moda, en los chicos, ¿verdad? No decirles, ay no, no use, porque ahí es donde más va a usar, entonces, bueno, a ver, a ver mi amor, qué es lo que estás viendo, qué es eso, por qué es eso, mirar tal cosa, y explorar los intereses, si a un niño le gusta, no sé, el fútbol, el básquetbol, genial, busquemos TikTok, que tengan que ver con básquetbol, que tengan que ver con fútbol, ahora que está tan de moda, el tema de las comidas, de las recetas, en tres segundos, perfecto, busquemos una receta. Sí, definitivamente, tenemos que involucrarnos, y creo que también, hay un segundo cuadro, de esta campaña, que hace Children Believe, porque tiene que ver con esto, hay que involucrarse, si a mí a los 50, me cuesta un poco, hacer TikTok, y crear, pero le pregunto a mi hijo, ¿cómo es lo que funciona esto? ¿qué es lo que es TikTok? Aquí también hay otras recomendaciones, que tiene que ver con cómo crear un mundo, que es lo que nos leía la señora Rosana, vamos a ver si recuperamos esta comunicación, de hablar con nuestros hijos, preguntarles sobre qué sitios está recorriendo, qué redes sociales tiene, porque bueno, por ejemplo, mi hijo solo usa Instagram, pero usa Fista, en el Fista no tenemos acceso a veces los padres, y también escuchar cuáles son sus sitios favoritos en Internet, podemos ir a la segunda placa compañeros, que tiene que ver también como parte de esta campaña, cómo crear ese mundo digital más seguro, es muy interesante, que el mundo social de tus hijos, que ahora no solamente es la plaza, la escuela, el colegio, sino tiene que ver con esa plataforma digital, que está creando, tenemos que ser parte, de ese grupo, de esa plataforma, para poder interactuar, y de alguna manera, estar en sintonía con nuestros chicos, esto nos permitirá saber, con qué perfil de personas, se están vinculando, si la producción me confirma, retomamos la comunicación con la señora Rosana, no tenemos la comunicación, bueno, le agradecemos mucho por este espacio, creo luego que la tomamos, en pleno viaje, de todas formas, agradecemos su tiempo y espacio, por compartir con nosotros, estas recomendaciones, y lo que queremos hacer aquí en el descargo, es no hablar de Internet, y tener en cuenta estas recomendaciones, cuando sucede un hecho lamentable, un hecho que es noticia, y forma parte de los titulares, y todos nos preocupamos, consideramos importante, compartir con ustedes, estos datos, un viernes, para poder pensarlo, internalizarlo, en la familia, este fin de semana, que importante saber, que cómo, y qué está haciendo, nuestro hijo, en la plataforma digital, que es un mundo, al que también tenemos que nosotros, involucrarnos, insertarnos, a veces es difícil, pero es lo que nos toca, estamos viviendo una era digital, un mundo digital, y esta es la invitación, que ha hecho, esta campaña, de Children Be Lead, de crear un entorno, más seguro, en el mundo digital, para nuestros chicos, y eso depende, de cada uno, de los padres, y con esta entrevista, estamos cerrando el descargo, por esta noche, aquí todo el equipo, les desea un fin de semana, excelente, a retomar energías, para encontrarnos nuevamente, el próximo martes, a las 8 de la noche, aquí en el descargo, o cuando la noticia, así lo requiera, tapenme por ahí, chau chau. Chau chau. Chau. Chau chau. 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 Chau.